Música 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 Bustan palazzo de ti, ahora aquí viene la pasión Bustan palazzo de ti, ahora aquí viene la pasión ¡Baila, baila, baila, galones! ¡Lleves de toda la vida! ¡Lleves de toda la vida! ¡Lleves de toda la vida! Desde Pizaflores, Hidalgo, pueblo hermano de Pizaflores Hoy que estamos por aquí disfrutando De la música y de las interpretaciones de Trio La Diferencia Una vez más visitándonos, agradeciendo Te acepto